En el programa de hoy te voy a mostrar un lugar increíble, la consulta San Carlos. Conoceremos su historia y disfrutaremos sus paisajes en moto. Pero antes, acompáñame al taller de unos amigos especializados en Harley Davidson. Bueno, Cristian, estamos bien en tu taller. Quiero que presentes cómo se llama y qué haces acá. Bueno, es Garage 22, es el nombre. ¿Por qué? En realidad el 22 es mi número favorito y Juan estuvo de acuerdo en ponerlo. Ah, muy bien. Es el día de mi cumpleaños, en realidad. ¿22 de? De noviembre. Juan es tu socio. Mi socio. ¿Cómo llegaron a ser socios? Por medio de las motos, nos conocimos, nos hicimos amigos, viajecito, asadito y bueno, se dio para hacer el negocio. ¿Y esto hace cuánto? En diciembre van a ser 6 años. Perfecto. ¿Y se especializan en Harley o también pueden traer, por ejemplo, una KTM? Mira, el fuerte nuestro es Harley, KTM y por ahí hacemos triunfo, algo. Todo lo que sea customizaciones de ese tipo de motos sí lo hacemos. Bueno, y de acá de las que tenés, ¿hay cuatro que me decís que son como similares? Claro, porque Harley tiene cuatro modelos Sportster. Dyna, que ahora, bueno, se ha descontinuado. ¿La Sportster acá? ¿Cuál sería? No, Sportster acá no hay ninguna. Es la más chiquitita. Ajá. Viene 8,83 y 1200. Perfecto. Y después tenés Dyna. ¿Dyna? ¿Hay alguna? Sí, Dyna es esta. Esta es la que me gusta. Que esta viene, bueno, depende el año, es la cilindrada. Y después tenés Softail, que sería el estilo de la que está de atrás. Perfecto. Y después las Touring, que son como la que estamos haciéndole el service, o esas que tenés ahí. Que de esas también vienen cuatro modelos o cinco modelos diferentes. ¿Y de estas, la más nueva, es esta? De esta, la más nueva, la que estamos haciéndole el service ahora, que es 2019. Que tiene música, que tiene... GPS, música, ABS, sensor de proximidad, alarma, tiene todo. Y el tanque que vimos hace un rato, que estaba divino, todo pintado, o sea, es un trabajo artesanal. Sí, sí. Eso te lo... ¿Cuánto tarda, por ejemplo, una persona en...? Ese que está hecho, es friján, está hecho a mano. Sí. Se puede demorar un mes. Ah, bueno, pero rápido. Sí, 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 dentro de todo, bastante rápido. ¿Y qué buscas? ¿Artistas locales o una persona que se especialice en eso? Mendoza tiene muy buenos pintores. Depende lo que queremos hacer, es a quién se lo tomamos. Ah, mira vos. Porque algunos hacen agrografía, el otro se dedica más a lo que es pintura en plano, así como si fuera todo negro. Y otro nos da bola con las cosas más... La moto de atrás, viste, mi tipo de dibujos. A la hora de customizar la moto. Sí. Para diferenciar una de la otra. A ver, te pongo un ejemplo. Si vienen por un cuelgamono, que es lo que estaba de moda, es el manubrio alto. Perfecto. Entonces, tratamos de buscar que no todos pongan el mismo manubrio, o sea, que si a uno le pusimos un manubrio que termina en punta, al otro lo buscamos redondo. Si uno fue cromado, que el otro sea negro. O sea, tratar de que se diferencie una de la otra, si no quedan todas las motos iguales. Y eso, por ejemplo, ¿dónde lo conseguís? O sea, ¿todo está pedido del interior? Eso lo traemos, sí, lo traemos de Estados Unidos. Son todos aftermarket. O sea, son de diferentes diseñadores que hacen cosas para cada moto. Ah, mira que es. Entonces vos tenés un montón de opciones de diferentes diseñadores y diferentes estilos de moto sobre la misma moto. Por eso lo que tiene vos en Harley es que vos vas a un encuentro con una, te pongo un ejemplo, una Sport o una Dyna como esta, y hay 20 motos juntas iguales y ninguna es igual que la otra, porque cada dueño la customizó diferente. Y eso pasa, o sea, de customizar así tanto la moto en la Harley. Sí, eso es 100% de Harley. Claro. Eso se da en otras marcas, pero la Harley prácticamente te la venden para que vos le hagas las cosas, porque viene, no hace ruido, no le dan ni bola a las pinturas, o sea, prácticamente tenés que armarte tu moto a tu gusto. Con respecto a la ropa, por ejemplo. Sí. O sea, yo me quiero ir en una Harley así. ¿Qué ropa me tendría que poner? Una cosa es la ropa para irte a comer un asadito o ir a una vuelta, y otra cosa es la ropa de viaje. Y la ropa de viaje es totalmente diferente. Para esta moto, por ejemplo. Y ropa de viaje tenés, primero, botas de viaje, pantalón y campera, y a la vez vienen pantalones y camperas, o chalecos y guantes que se enchufan y te vas con calefacción. Vos vas con una batería o enchufado a la moto. Con la batería te bajás y seguís calefaccionado. Claro. Está buenísimo. Es buenísimo. ¿Y los cascos, por ejemplo? Y el casco es medio como los zapatos de las mujeres. Bueno, pero... Es como que tenés que tener varios, no podés tener un casco. Está muy bien, está muy bien. No, no, uno solo no. Y Open Face es para andar por acá, con antiparras o anteojos, y después para viajar, cascos integrales, o sea, cascos cerrados. Se han puesto muy de moda los cascos, los tipo así, Moto3 de Bell, que son cascos retro, todo lo que es de... Todos, sí, los he visto. Cascos como si fueran de la década del 70, de motocross o de pista, pero viejo, viejo. Juan, comenzaste esto hace seis años entonces con Cristian, por el fanatismo y el amor que le tienen a las motos. Y se dedicaron al tema de las Harley principalmente. Contame vos un poquito de cuál fue tu primera moto, dónde lo conociste a Cristian. Me iba a comprar una Harley, un Sport, yo tuve otras motos, pero bueno, después compré la Harley y pasé por donde trabajaba antes él. Y me invitaron a tomar un Fernet, así que me paré, me quedé a tomar el Fernet y bueno, y después ya pegamos buena onda y no, no... El tema que nos divertimos, o sea, la idea del taller era eso, era venir y pasarla bien y desenchufarse un poco y que no sea algo tan estricto. ¿Y cuál ha sido la moto que más te ha impactado que te han traído? Tuvimos una moto que después fue mía, que bueno, era una Dyna, como la que te gustan a vos, y bueno, a esa le hicimos de todo, esa moto fue un proyecto grande. ¿Y cómo fue esto de aprender? O sea, vos andabas en moto, pero de mecánica y esas cuestiones, ¿cómo fue? ¿Cómo aprendiste? No, es que la idea del taller era nosotros tener como un punto para que la gente venga y nos pida o nos tire las ideas que ellos quieran hacer y nosotros hacerles los trabajos. Generalmente, lo que es mecánica ligera, colocación de accesorios, pedir, asesorar, lo hacemos nosotros. Después tenemos un mecánico, un mecánico que es un genio, Pancho Touja, y con él nosotros hacemos toda la parte más complicada de mecánica. Todos esos cuadritos de premios, ¿a qué se deben? ¿Los han ganado Cristian y vos? Claro, son de los encuentros que hemos hecho y bueno, generalmente en los encuentros hacen exposiciones de moto. ¿Y qué eligen? ¿Como la moto más linda? Claro. ¿Y los desafíos así que hacen para llevarse el premio? El desafío si tenés la marcha lenta, después tenés... La marcha lenta no apoyamos los pies. Claro, es decir, el más lento que llegue hasta la meta, digamos, es el que gana. Entonces tenés que estar ahí haciendo equilibrio y es medio complicado porque es en el pasto. Por varios años se hicieron las picadas a cuarto de milla, digamos, y por tiempo. Eso está buenísimo. Bueno, hermosa la entrevista. Muchísimas gracias, Juan. Muchísimas gracias, Cristian. ¿Y yo qué sigo? Bueno, terminemos de hacer el servicio. Perfecto. A todos. Hemos llegado a la ciudad de La Consulta. Vamos a ir a buscar a Ricardo Funes, que es el director de medio ambiente del municipio de La Consulta y nos va a contar un poco de la historia de todo este hermoso lugar. Hola, Ricardo. Llegué, llegué, llegué. Me va a mostrar toda la consulta. Bienvenida. Vamos a hacer la consulta y nos vamos a ir después para ti. Me encantó. Bueno, venga que lo llevo. Bueno, muy bien. Bienvenida. Bienvenida. Hemos llegado a La Consulta. Este es un pueblo que se fundó en torno a la historia del vino. Entonces, acá, digamos, estamos justo en la Plaza San Martín. Sí. Y bueno, eso también explica un poco el nombre de este lugar. La Plaza San Martín habla del encuentro de San Martín con los pueblos originarios de este lugar. Entonces, bueno, estamos acá. Estamos empezando a recorrer. La Plaza San Martín con los pueblos originarios de este lugar. La Plaza San Martín. Esto, la consulta, tiene que ver con que San Martín, en su carácter de estratega, pero también de indígena, se reúne en una ceremonia ancestral que tenían los pueblos de acá, que se llamaba el Parlamento. Los pueblos originarios le llamaban el Traún. Los pueblos, el Traún. El Traún. El Traún es una ceremonia que una palabra mapuche, pehuenche mapuche. Y era la ceremonia que después cuando la das al español, digamos, se le llama el Parlamento. Pero antiguamente, digamos, antes que San Martín llegara, ya a estos terrenos, la gente, los indígenas lo nombraban como la consulta. Con la llegada de la inmigración, ese caserío se llenó de italianos. Italianos que vinieron en su época con su baúl lleno de semillas y tierra y trajeron los primeros viñedos. Entonces, la consulta, desde que se generó, tiene una relación muy fuerte con el vino, con los italianos de distintas regiones. Entonces, yo le llamo que acá hay un blend social. Después empieza el desarrollo de esta nueva vitivinicultura y empiezan a aparecer un sinfín de productos que van desde los más top a los más artesanales. Pero bueno, acá, digamos, estamos como saliendo de la consulta y vamos a tomar una calle que se llama la calle Barros, que es la que nos va a llevar al paraje Altamira. El paraje Altamira y la consulta están pegados, pero cada uno tiene su impronta dentro del mundo del vino. Esta es la calle Barros y acá, digamos, esta historia del ferrocarril es la que unió Eugenio y la consulta. Antiguamente, digamos, Eugenio Augusto se desarrolla más sobre la ruta 40 y los caminos históricos y la llegada del ferrocarril hace que se empiece a extender hacia acá. ¿Qué vino esto, por favor? El paraje Altamira son pequeños, o sea, son calles antiguas, productivas, callejones, que se fueron uniendo. Entonces, tienen como una irregularidad así, a veces enganchado a un callejón, a veces enganchado a una calle. Esta es una de las principales. Contame, ¿en dónde estamos esta obra de arte? ¿Tiene historia detrás para que la gente sepa de este maravilloso lugar de Altamira? Bueno, este lugar que estamos acá es la boca de la quebrada del río Tunuyán. El río Tunuyán nace en el faldeo del volcán Tupungato, corre entre el cordón frontal y el del límite, dos cordilleras distintas, y sale acá. Los minerales que bajó el río Tunuyán a este espacio son los que les dan las características únicas a los vinos de este lugar. ¿Por qué crees que los motoqueros buscan mucho el Valle de Uco? ¿Buscan mucho esta zona? ¿Qué es lo que les atrae? Hay distintas pasiones para un motoquero. La ruta 40 es una. El Valle de Uco está justo en esta unión entre el centro de Mendoza, San Rafael, Malargue. Si lo querés recorrer de norte a sur o de sur a norte, tenés la maravillosa ruta 40, la del sur al norte, los caminos productivos que te van sacando acá desde el cepillo y te van metiendo al manzano histórico y terminás en la carrera. Entonces tenés como todo un combo asociado a vino, a paisajes de montaña, a rutas tranquilas. Calculo que eso será el paraíso. Sí, es. Vivís en un paraíso. Volvemos con Wine Ride y seguimos en la consulta San Carlos, Valle de Uco. Chau. 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 Ricardo, por favor, qué hermoso lugar, tremendo, contame un poquito dónde estamos. Bueno, acá llegamos a la finca La Carmela, esto es el corazón, corazón de Paraje Altamira. Tremendo, tremendo, por favor. Quiero que vean esto y que nos envidien un poquito, porque es fabuloso. Bueno, la vista que tenés acá es de toda la cordillera de los Andes, ¿no? Tenés desde el cordón del Plata, que está en la ruta 7, todas las montañas que están sobre la parte de Tupungato, todo Manzano Histórico. Y acá, digamos, las montañas más altas son todo el cordón que está al lado de Tunuyán y la boca del río. Divino, hemos llegado en moto en calles totalmente asfaltadas, Divino, solamente tuvimos un solo tramo con calles de tierra. O sea que para las motos en las que hemos venido manejando ha sido perfecto. Y miren adónde, el paraíso donde nos encontramos. Y acá donde hemos venido a almorzar, ¿con qué vinos nos vamos a encontrar? Esta es la finca La Carmela y acá se producen unos vinos muy especiales que son los Lupa. Los Lupa. Entonces, a este lugar es un punto de encuentro para ver la montaña, para vivir la finca y para degustar los vinos Lupa. Los Lupa son unos vinos tintos y en el último, en la nueva presentación, son los vinos Calle Contantino. Bueno, te agradezco muchísimo, la verdad que hemos aprendido un montón, es un entorno maravilloso. Vamos a degustar y vamos a continuar comiendo con el riquísimo almuerzo de Santiago Orozco. Hoy nos encontramos en Paraje Altamira, en San Carlos, Valle de Duco, Mendoza. En esta ocasión vamos a cocinar en este lugar maravilloso al pie de los Andes. Vamos a empezar con una sopa de maní tradicional andina, de la cultura boliviana, que acá tenemos mucha gente de esa cultura y le damos honor a esa sopa maravillosa. Con unas papas fritas y un picante de arriba. Después vamos a seguir con una trucha, que hemos hecho en el horno de barro, con una sal de cítricos. Y la hemos montado sobre una tostada de pan de masa madre y una mayonesa de coliflor. Luego vamos a seguir al plato grande, el plato principal. Hemos hecho un ragú de carne, un lagú de vacuno, en un disco de arado, al Malbec. Y eso lo vamos a combinar con unos malfatti, unos gnocchi mal hechos de espinaca, que estamos en plena temporada. Y vamos a terminar con un poste tradicional maravilloso del Valle de Duco, como si fuera un vigilante, pero nosotros lo hacemos con queso cremoso, dulce de alcayota tradicional, ya que se hace acá a las abuelas, aceite de oliva y pimienta negra. Vengan a disfrutar. Bueno, Santi, bueno, Santiago Orozco, que es uno de los chefs también más reconocidos en Mendoza. Contame un poquito, ¿te instalaste en el Valle de Busco? Sí, señor, a mí instale. Él eligió Vistaflores, ¿o no? Sí, Colonia Las Rosas. Colonia Las Rosas, corte, pará. No, 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 está bien. Él eligió Colonia Las Rosas, pará que esto va después. Decidimos cambiar la monotonía de la ciudad y nos vinimos a tener energía de campo. Formamos La Folie, que es este proyecto de dos locos, La Folie. La Folie, sí, sí, sé. La Folie en francés significa locura. A ver, pronúnciamelo bien. La Folie. Ah, qué lindo. La Folie. La Folie. ¿Así? La Folie. La Folie significa la locura, pero es la locura de... Linda. Exacto, es la locura del circo, es la locura de la imaginación, de la... De la creatividad. Exactamente. Bueno, Santi, millones de gracias. La verdad que te has pasado, nos has atendido bárbaro. Riquísimo todo. ¡Se hay, Santi! ¡Colito, cois! Gracias por acompañarnos en esta gran experiencia de hoy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!